Este domingo 14, en dos funciones, 18 y 30 y 21 y 30, Puerta de Hierro, el exilio de Perón. Es la última producción de Víctor Laplaz, que la actúa, la produce y la dirige. Y bueno, tenemos la suerte de que haya aceptado la invitación de compartir la función con nosotros aquí en Villa María. Y bueno, en este sentido, agradecer al Instituto de Cine y Artes Audiovisuales, que nos da la posibilidad de poder invitar a los mayores referentes del cine argentino de la actualidad, a que compartan la sala con los espectadores y bueno, generar ese intercambio, ¿no? Que creemos nosotros que para muchas personas son momentos inolvidables. La idea es que la gente pueda expresarle lo que la película le produce, que no se pueda, digamos, preguntar acerca de, bueno, por qué hizo este film. Bueno, lo que tenga ganas, digamos, de compartir en ese momento, la sala está abierta para que el espectador participe de la exhibición de la película. No, nosotros, después de cada función, la tenemos que declarar en un sistema, por lo que no podemos venderla de forma anticipada. Lo que sí, la vendemos una hora antes de cada función. O sea, a las 21 y 30 tenemos la segunda función, pueden venir a las 20 y 30, ya retirar la entrada. Lo invitamos a Víctor Laplaz a compartir dos funciones. Una a las 18 y 30 y si queda gente afuera, los invitamos a las 21 y 30. Tenemos 200, perdón, tenemos 201 localidades. Estas obras, como vos bien lo decís, atraviesan la historia argentina, atraviesan, lógicamente, el hecho cinematográfico en sí mismo. Bueno, hoy por hoy se están debatiendo las políticas audiovisuales también del gobierno. Yo creo que, bueno, que es una instancia para, digamos, intercambiar diferentes opiniones. Para eso se generan estos espacios y para eso invitamos al espectador, ¿no? Siempre, bueno, en un marco de respeto hacia el invitado, hacia su obra. En esos márgenes, digamos, está todo permitido, ¿no? En el respeto y la demostración, digamos, del afecto, de, bueno, siempre hacer sentir bien a nuestros invitados. Por eso somos una de las salas, digamos, del Instituto del Cine que más realizadores recibe durante el año.